Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mía, y arriba y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¿Cómo dice? ¡Venga ustedes! A ver cómo lo bailamos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Venga usted conmigo, un poco más alto, ¡vámonos! Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca desgracia, una poca desgracia, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Venga va! 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 ¡Gracias!